La República Argentina desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico desde esta crisis, de alguna manera que hace ya un tiempo estamos viviendo sostenidamente nosotros vamos a decir desde abril del año pasado cuando comenzó la corrida cambiaria que arrastra el dólar desde los 18 de ese entonces que parece tan lejano hasta los 60 del día de hoy con la serie de acontecimientos y de impactos que eso genera en la economía real, en el mundo financiero y por supuesto también en la política de lo que hemos visto un reflejo en las sucesivas elecciones provinciales y por supuesto también en las primarias del pasado 11 de agosto. Obviamente me pasa a mí, seguramente le debe pasar a muchos de ustedes que la pregunta que más surge en las reuniones familiares o en los encuentros profesionales o que te pueden hacer en distintos lugares es bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cómo sigue esto? No solo quién gana la elección, sino qué es lo que viene mientras tanto y después. No lo sé. Así que podemos dar por terminada esta conferencia. Yo les agradezco muchísimo su presencia hasta acá. Pero en realidad vamos a tratar de pensar distintos escenarios. Lo primero que me viene a la cabeza es un rompecabezas. A mí me gusta armar rompecabezas. Me gusta. Como verán, no es un tipo muy divertido. Pero me gusta armar rompecabezas. Cuando uno va a armar rompecabezas tiene una ventaja. Va a la juguetería, lo compra y en la tapa de la caja que está la imagen que hay que armar. Lo cual es una gran ayuda. Porque uno después agarra las 2.000, 3.000 o 5.000 piezas y aunque parezca una tarea extraordinariamente compleja, tiene un modelo. Sabe lo que quiere armar. Bueno, no tenemos esa ventaja en la realidad. Tenemos las piezas, pero no sabemos qué figura es la que se va a terminar configurando cuando después de una trabajosa faena, unamos piecita por piecita. Como no tenemos imagen, como no tenemos la foto, entonces todos tenemos una tendencia que es a imaginar fotos pasadas. Gracias. 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 Gracias.